Hola, sean bienvenidos a Harper Academia, mi nombre es Alba Giselle Rodríguez Ávila, soy estudiante de doctorado en medicina del segundo año, cuarto semestre, y yo seré una de las docentes a cargo en el área de anatomía. Aquí podemos ver la página a la que pertenezco y mi correo. Bueno, yo voy a hablarles sobre lo que es la anatomía del miembro superior, axila y codo. Tenemos la tabla de contenidos, vamos a hablar lo que es la cintura escapular, la osteología, las articulaciones, ligamentos, funciones, regiones, biología, vascularización, drenaje e inervación. En este video vamos a desarrollar a la cintura escapular, la osteología, las articulaciones y los ligamentos. Comenzando por lo que sería la cintura escapular y la osteología. Como generalidades tenemos que el ser humano posee cuatro miembros, dos miembros superiores que utiliza esencialmente para la aprehensión, y dos miembros inferiores destinados a lo que sería la locomoción. El estudio del esqueleto de esos miembros demuestra su adaptación exacta a las funciones que le corresponden. Muy importante que recordemos estos tres puntos ya que van a ser esenciales durante toda la clase. Entonces el miembro superior está constituido por dos segmentos que sería la cintura pectoral, que va a tener a la escápula, y la clavícula, que la vemos acá, y la porción libre del miembro superior que sería el húmero. Ahora bien, entonces la cintura escapular les mencionaba que va a estar constituida por la clavícula, la escápula y el húmero. Ahora vamos a hablar de cada uno de esos huesos que la componen. Comenzando por lo que sería la clavícula. ¿Qué podemos decir de ella? Es un hueso cilíndrico, es un hueso curva en forma de S invertida, y que se va a unir a lo que sería la escotadura clavicular del esternón, y que en su parte externa se va a unir a lo que sería el acromion de la escápula. Aquí vamos a encontrarlo en su cara articular, que se une, como les mencionaba, con lo que es la escotadura clavicular del esternón. Vamos a tener una tuberosidad, la tuberosidad costal, de la que va a salir el ligamento costo-clavicular. Ahora, en esta vista más amplia de la clavícula, tenemos a la diáfisis y tenemos a la cromion, digo, a la extremidad acromial. Bueno, ¿por qué se llama extremidad acromial? Bueno, esta se llama así porque se une a lo que sería el acromion de la escápula, es decir, que esto que vemos aquí tiene su cara articular para el acromion, y tiene otra tuberosidad debajo, que es la coracoidea, de la cual nosotros veríamos salir los ligamentos para articularse con lo que es la apófisis coracoidea de la escápula. Bueno, ya habíamos visto a la clavícula de una forma más amplia, la diáfisis, la metáfisis, ahora vamos a hablar de su osteología. Tenemos a la caría articular acromial, la extremidad acromial, el cuerpo de la clavícula, el surco para el músculo subclavio, el tubérculo conoideo, la impresión del ligamento costo-clavicular y a la extremidad external. Ahora tenemos a la escápula, la escápula es un hueso plano, es un hueso triangular, vamos a tener, lo vamos a tener en dos caras, su cara anterior y su cara posterior. De la cara anterior no hay mucho que decir, solamente que ahí tenemos a la fosa subescapular, acá. Y de la cara posterior ya hay un poco más que explicar, esta es la espina de la escápula, y aquí al final podemos ver lo que es el acromion de la escápula. Bueno, la espina de la escápula divide a la cara posterior en lo que serían dos partes, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Decíamos que la escápula es un hueso triangular, entonces va a tener tres bordes, que este sería el borde superior, el borde medial y el borde lateral. Si tiene tres bordes va a tener tres ángulos, entonces tenemos el ángulo superior, que es la unión entre el borde superior y el borde medial, y este de aquí va a ser el ángulo inferior, que es el borde medial con el borde externo. Y luego vamos a tener el ángulo externo, que es la unión entre el borde lateral y el borde superior. Bueno, aquí debajo vamos a tener a lo que es la cavidad glenoidea de la escápula, que es donde se va a unir la cabeza del húmero. Todo esto que está aquí, del ángulo externo, es la cavidad glenoidea. Y por aquí, en el borde superior, vemos al apófisis coracoides. Ahora podemos hablar de su osteología. Tenemos el borde superior, la escotadura de la escápula, la apófisis coracoides, el acromio, la espina, la cavidad glenoidea, el tubérculo infraglenoideo, la fosa infraespinosa, el borde lateral, el ángulo inferior, borde medial, fosa supraespinosa. En su cara anterior tenemos el ángulo lateral, el cuello, el tubérculo infraglenoideo, la cavidad glenoidea, el tubérculo supraglenoideo, la fosa subescapular. Y luego tenemos el hueso del brazo, el húmero, la última estructura ósea de la cintura escapular. Este hueso aquí arriba se va a articular con la escápula y abajo se va a articular con el cúbito y con el radio. Bueno, vamos a comenzar con lo que es su epífisis proximal. La cabeza del húmero, esta delimitación que vemos acá, sería el cuello anatómico. Luego tenemos dos prominencias, una más externa y esta más interna. La más externa es el troquíter y la más interna es el troquín. Luego vemos acá como un surco en medio de las dos prominencias y esa es la corredera bicipital. Luego en el cuello de la diáfisis cilíndrica, en esta zona vamos a tener a la tuberosidad deltoidea. Y en el epífisis distal hay dos estructuras importantes que son las articulares. Esta más externa es el cóndilo y la más interna es la troquía. Luego a los lados cuenta con dos prominencias, esta de aquí es el epicóndilo medial y esta de aquí sería el epicóndilo lateral. Estas son estructuras que van a alojar tendones y ligamentos. Ahora bien, tiene tres pequeñas fosas, que esta que vemos aquí es la fosa coronoidea, luego tenemos a la fosa radial y en esta vista tenemos a la fosa olecraniana. Ahora vemos su osteología, vemos la cara anterolateral, la tuberosidad deltoidea, el tubérculo menor o troquín, tubérculo mayor, el troquíter, la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, la cresta del tubérculo mayor, cresta del tubérculo menor, la cara antero medial, la fosa coronoidea, la epicóndilo medial, la troquia, el capítulo, luego vemos la fosa olecraniana, el surco para el nervio cubital, acá, surco para el nervio radial, luego el cuerpo del húmero, cara posterior, el cuerpo del húmero, cara anterolateral y pasaríamos a hablar de lo que son sus articulaciones y sus ligamentos. Las articulaciones y ligamentos del hombro, bueno, la articulación del hombro es una articulación que se va a dar entre la cabeza del húmero, acá, algo bien importante, algo como muy característico que tiene esta articulación, que es la glenomeral, es que es más grande el contenido, es decir, que la cabeza del húmero va a ser mucho más grande que la calidad glenoidea, de la escápula, por eso es que como es mucho más grande, es bien común que esta se luxe, recordemos que era una luxación, la luxación es la pérdida del contacto de dos superficies articulares, bueno, esta articulación glenomeral es la principal y esta articulación del hombro también está conformada por lo que sería la articulación que se da entre el tercio externo de la clavícula y el acrómio de la escápula, entonces, esa sería la articulación acrómio clavicular, muy bien, entonces, la glenomeral es una articulación sinovial al igual que la articulación acrómio clavicular, pero resulta que entre las articulaciones sinoviales hay siete subtipos que hay que conocer, esta articulación glenomeral es del subtipo en enartrosis, el otro nombre que reciben estas articulaciones en enartrosis son articulaciones esferoidales y eso es porque una esfera o una semiesfera encaja sobre una gran cavidad y le da el paso a una gran cantidad de movimientos, de hecho, las articulaciones en enartrosis son las articulaciones del cuerpo humano que más movimiento tienen, estas son capaces de moverse en todos los ejes, es decir, en los tres ejes que conocemos, una articulación multiaxial, por ejemplo, por moverse en tres ejes permite hacer seis movimientos, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y esos seis movimientos juntos es lo que se conoce como movimiento de circunducción, entonces, esta articulación en especial es la más móvil de todo el cuerpo, pero, la articulación acrómio clavicular, a pesar de que es una articulación sinovial, como les menciono, es de tipo plana, por eso es que el tercio externo de la clavícula es plano, el acromen del escápula es plano y por eso esta permite movimiento de deslizamiento, pero sobre un solo eje, ahora hablemos de sus estructuras ligamentarias, toda articulación sinovial está envuelta por una cápsula fibrosa, esa cápsula fibrosa es reforzada primero por el ligamento coracohumeral, por su nombre vamos a deducir que es un ligamento que tiene que venir de la apófisis coracoide de la escápula hacia lo que sería el húmero, tiene que venir de donde les mencionaba y ese sería el ligamento coracohumeral que es este que vemos acá, ese es el primer ligamento que refuerza lo que sería la cápsula fibrosa de la articulación glenumeral seguido de los ligamentos humerales, y aquí pongamos mucho cuidado porque en algunos libros, en algunas literaturas, los ligamentos humerales se encuentran con el nombre de ligamento glenumeral, y esto es porque van desde la cavidad glenoidea hasta lo que sería el húmero, son tres, uno superior, uno medio y uno inferior, esos tres en conjunto son los ligamentos humerales o ligamentos glenumerales, y algo como bien característico también de la cápsula fibrosa es que tiene una prolongación hacia abajo a la diéficit del húmero, por eso es que podemos hacer movimientos de aducción y llevar el hombro hacia lo que sería hacia afuera, gracias a esa prolongación es como muy común una luxación antero inferior del hombro, y ahora esa articulación glenumeral, esa cápsula fibrosa va a estar reforzada por ese ligamento que va desde la tuberosidad mayor, también llamada troquíter, a la tuberosidad menor que es el troquín, ese ligamento es el ligamento transverso del húmero, y bueno, esos ligamentos son los que refuerzan la articulación glenumeral y la articulación acromioclavicular también tiene ligamentos que lo fijan y hacen que esa articulación se mantenga ahí, que serían estos que vemos acá, ahí tenemos a los ligamentos coracoclaviculares, el mismo nombre nos indica que va desde la apófisis coracoide desde la escápula hasta la clavícula, esos dos ligamentos un ligamento en conjunto de los coracoclavicular es un ligamento más medial y más posterior el ligamento conoideo y un ligamento más lateral y más anterior que es el ligamento trapezoide, esos ligamentos son los coracoclaviculares que se aseguran que no se luxe la clavícula sobre la cromium y les comparto el dato que cuando se rompe es seguro que tiene que haber una luxación acromioclavicular ya que como les mencionaba son los que mantienen la articulación ahí entonces aparte de esos ligamentos que se unen la escápula clavícula estos de aquí unen a la escápula y el húmero está el otro conjunto de ligamentos que me unen a la escápula con la escápula que son los ligamentos escapulares unen parte de la escápula y esto el primero va a ser el coraco acromial que lo vemos acá que vendría del apófisis coracoides al acromión y observemos que no está uniendo ningún hueso él solamente va desde dos partes de la misma cápsula de la misma escápula y luego el ligamento transverso de la escápula que lo vemos en esta parte de acá que está cerrando lo que es la escotadura coracoidea por eso es que este ligamento además de llamarse transverso superior de la escápula también recibe el nombre del ligamento coracoideo si llegase a suceder por cierto que se da como el orificio coracoideo porque este es muy fácil que se osifique entonces es bastante frecuente ahora bien si se les ha generado la duda sobre qué es esto que vemos acá por cierto le están diciendo no lo mencionó pues esto no es un ligamento esto es un tendón recordemos que los tendones no es lo mismo que un ligamento el tendón es una prolongación del músculo que usa el músculo para insertarse en lo que sería el hueso luego vamos a pasar a hablar de lo que serían las articulaciones del codo son tres es una articulación triple se da entre tres huesos tenemos a la articulación húmero radial que se da entre el cóndilo humeral y la cabeza del radio es de tipo condilia luego tenemos a la articulación húmero cubital que se da entre el húmero y el cúbito esa es una articulación troclear también llamada articulación en bisagra es uniaxial quiere decir que me permite nada más dos movimientos específicamente flexión y extensión y la tercera articulación que es la que se da entre la cabeza del radio y el cúbito que es la articulación radiocubital proximal le vamos a agregar proximal debido a que existe una articulación donde se une el radio y el cúbito pero esta está abajo y es la articulación radiocubital distal la cual no forma parte de lo que serían las articulaciones del codo entonces retomemos la articulación radiocubital proximal es una articulación trocoide es uniaxial y esta me permite solo dos movimientos movimientos de rotación interna y de rotación externa ahora en esta visión lateral vemos al codo en extensión y luego lo vemos en flexión entonces esta articulación húmero radial y la húmero cubital me permite solo dos movimientos en un solo eje recordemos que cada eje permite un máximo de dos movimientos ahora bien el codo además de hacer flexión y extensión también es capaz de hacer movimientos de supinación es decir la palma de la mano viendo hacia adelante y me permite movimientos de pronación es decir la palma de la mano viendo hacia atrás estos dos movimientos el de pronación y supinación los hace únicamente la articulación húmero radial y es un movimiento que podemos ver que la húmero cubital pues no se mueve solo se mueve lo que es la húmero radial entonces la húmero radial hace flexión flexión y además de eso también hace rotación interna es decir la pronación y rotación externa es decir supinación bueno son cuatro movimientos entonces me muevo en dos ejes entonces es una articulación diaxial convirtiéndose en una articulación condilia y pues que se da en lo que nosotros llamamos el cóndilo lo que veníamos hablando anteriormente el cóndilo humeral como se los explicaba hace un movimiento por el cual la húmero radial me permite hacer la rotación interna y externa flexión y extensión que es diferente a la húmero cubital porque podemos ver que no tiene nada que ver con lo que es la rotación interna y externa la húmero cubital me sirve para flexión y extensión por eso es que es uniaxial ahora bien la tercera articulación que era la radio cubital proximal es una articulación trocoide o en pivote entonces lo que hace es girar porque vamos a ver al radio girar sobre el cúbito es una articulación uniaxial por eso me permite solo dos movimientos que son rotación interna y rotación externa ahora vamos a ver los ligamentos en esta visión anterior todo esto que está aquí pues es la cápsula fibrosa de la articulación del codo este ligamento que vemos aquí se llama el ligamento colateral lateral y en anatomía lateral es lo mismo que externo entonces también podemos llamarle ligamento colateral externo viene desde el epicóndilo lateral del húmero hasta la cabeza del radio y se fusiona con lo que es el ligamento que es el anular del radio bueno entonces este ligamento colateral lateral emite un fascículo anterior que se inserta en lo que es la apófisis coronoide del cúbito y un fascículo posterior que toque incluso el oleocrano del cúbito se fusiona fuerte con lo que sería el ligamento anular del radio y luego tenemos el ligamento colateral medial acá también llamado colateral interno que se inserta en la apófisis coronoides hacia la parte posterior y bien aquí en la articulación radio radio cubital proximal está el ligamento anular del radio el cual sólo habíamos mencionado bueno recordemos que anular quiere decir que tiene forma de anillo este ligamento entonces se une súper fuerte a lo que es la cápsula fibrosa por arriba del ligamento colateral medial y en parte el ligamento colateral lateral y por debajo se une débil a lo que es el cuello del radio por eso es que es fácil que la cabeza del radio se salga de su lugar y para terminar hay algunos elementos que lo refuerzan la cuerda oblicua que la podemos ver acá la cuerda oblicua y a la membrana interocea estas no son tanto de la articulación del codo pero ayudan a reforzar y hacen que se mantenga en su lugar en la visión lateral bueno eso sería todo por este video vamos a continuar lo que sería esta clase con lo que es las funciones regiones y la biología y pues nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video.